¡Vámonos! ¡Aquí están la máscara! ¡Seguro Psycho Locos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este mi canal Por favor ya saben, deben de suscribirse, darle like, darle a la campanita para que suene bien cada que subamos un video Estamos viviendo hoy aquí en el Juan de la Barrera a punto de empezar este gran evento de orígenes Hoy, lucha libre de Juan de la Barrera, no se lo pierdan en mi canal, la lucha de Psycho Clown En contra de alguien de orígenes de antaño o retro, los guapos VIPs con pedidos un video y Alan Stone Diejos rivales de cuando yo empezaba como Psycho Clown en lucha libre de Tripla Ellos ya eran unas super estrellas, pues benditos a Dios, el día nos toca luchar contra ellos Espero que hayan luchado Psycho Locos que viene a ver lucha libre, así que bienvenidos, ¡Vámonos! 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 ¡Buenos chicos! Ya les había contado que nosotros hay casa, aquí está la SAI CASA Ahorita estamos aquí, en la zona de la Barrera vendiendo todos nuestros productos con Ailén aquí tenemos todos sus productos, pero también estamos ubicados en zona 69 de Colonia Álamos la Zaycasa en el psicópata de Rigby Center, ya lo saben, cada vende en donde vaya a luchar va a estar la Zaycasa para que compren los productos de Zaycó, o también los tenemos en los teléfonos, 55 47 58 52 05 o 55 28 81 33 05, exacto, y las redes sociales? Zaycasa, Facebook e Instagram, ya lo saben, así que si quieren un producto, a Elencita encantada de la vida les va a estar diciendo todas las ofertas y promociones que tenemos para ustedes, ya saben, bienvenidos a la Zaycasa, yo la Zaycasa, yo soy la Zaycasa de Ciudad de México, el psicópata de Rigby Center, Zaycasa. Estamos aquí con unos fans de Zaycó, ¿cómo te llamas? Iker, Diana, Iñaki, ¿qué querían decir a Zaycó? ¿los está viendo en este momento? ¿es para su canal de Zaycó? Yo soy que es muy buen luchador, que le echa ganas en todo, que es un ídolo, que es mi mejor luchador, que lucharon con mi hijo. Estamos aquí, amigos, con otro psicópata, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 9. ¿Desde cuándo sigues a Zaycó? 3 años. 3 años, ok, ¿qué es lo que te gusta de Zaycó? Su forma de dedicar, su forma de ser. ¿Qué le dirías a él en este momento? Que tenga mucha suerte en la pelea, que siempre será su favorito, porque somos totalmente fallosos. Estamos aquí con una familia psicópata. ¿Qué le quieren decir a Zaycó? ¿Qué le gusta más de Zaycó? Es todo, todo, ya sabe que lo apoyamos al 100% aquí, y si no está aquí, pues en la casa, pero sabe que somos totalmente fallosos. Oigan, ¿algo que le quieran decir a Zaycó? Muchísima suerte y que tiene una actitud inigualable, es una gran persona y un gran luchador. Y le decimos todo lo mejor dentro del ring. Y ya sabe que debe siempre, siempre, pues cuidar su salud ante todo, pierda o gane, siempre vamos a estar con él. ¡Somos totalmente payasos! ¡Somos totalmente payasos! ¡Somos Psycho Circus! Muchos niños me preguntan por eso, ¿eh? ¿Qué es esto? Ya le mando esas perezas. Ahorita estamos con Psycho Circus. ¡Somos Psycho Circus! ¡Somos Psycho Circus! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!